La ciudad de México, este combate, un cante de 122 libras, swing in at an identical 122 pounds, en 21 victorias por medio del... Zurdo contra el derecho, el hombre de la guardia zurdo es el chihuahuense pantaloncillo plateado, Daniel Ponce León, que responderá en solo boxeo, la contienda estelar de la... Y su servidor, Bernardo Zona. Ponce León no ha sido en realidad probada, no lo han golpeado, no sabemos si han soportado la fuerte pegada, pero hasta Juan Manuel Márquez es uno de los mejores peleadores del mundo, visitó la luna 3. Su tercera y última pelea en contra de Erick, en su 22 libras, donde Barreres primero ganaron sin coronas, buen día. Vancouver, Canado Lucero, ya se calmaron un poquito los dos, ya ambos están viendo, tomando, encontraba a Manuel Lucero, ya lo hizo bien de esa manera, venció a Iván Álvaro. Teráles, ahí hubo un encontranazo de cabeza entre los dos peleadores, que han hecho a Daniel Serpiente y en... Y producto de eso, entrar a suerte, de parte de Manuel Lucero, es que se ha llevado mucho a la de peli, estilo trinidad, así es que... Que mencionábamos, el uppercut que entraba limpiecito de mano izquierda de parte de Ponce León. Es que, haciendo bien las cosas a la ofensiva Ponce de León y también a la defensiva, un golpe muy abajo con la izquierda, Daniel Ponce de León. Y ahí un poco más de Foxo, que parecía que solo tenía la pegada en sí, pero ahora ya se está calmando un poco más, pero, por supuesto, un estilo de un poco de golpes, de forma no es muy común, pero se ve más paciente, cuidadito con los rivales, como ahorita que está atacando la mejor parte de este combate frente a mí. ...por parte de Daniel Ponce de León, se la incrusta en la mandíbula de nuevo, y después el gancho de derecha a las pulgadas, bajando un poco el centro de la derecha, el peleador capitalino, ahora el encontronazo de cabezas, y viene la embestida por parte... Él está haciendo un muy buen trabajo, tanto al ataque como a la defensa, contra Emanuel Lucero. El Cuauhtémoc Chihuahua, con la pierda también Daniel Ponce de León, excelente trayectoria, inclusive le quitó... ...de la derrota en su última pelea contra Valdemir Pereira. En el arque tuvimos esta noche un peleador indino que tiene mucho orgullo boxístico, y un lado del paso, Texas, y en la izquierda... ...no está saliendo nada, porque está queriendo matar con un golpe, queriendo tirar a la izquierda cuando tiene la delantera, trabajando ahora sólido Daniel Ponce de León, un buen intercambio entre estos dos gladiadores, y bien le dijo Joe, si él está fuerte, tú estás más fuerte, así es que, vamos sobre él. ¡Vaya qué manada! Está ahí en la delanita, se tocó con esa mano izquierda Ponce de León, metió un golpe a Lucero que parecía que había tocado la lona, y ahorita lo está prácticamente masacrando placer. Pero lo que pasó ahí también es que se encontraron los pies de apoyo de los dos peleadores, un círculo y un derecho están en el cuadrilátero, y también está soliendo con la mandíbula de Manuel Lucero, que ya no se ve con la misma confianza, que ya no se ve tan lúcido sobre el cuadrilátero. Sí, y ojo que Ponce de León comienza el golpe a la casa, con ese excelente golpe al cuerpo, está mostrando un hermoso golpe al cuerpo, y lo puede terminar por estar cumpliendo materialmente. Pero ahorita que lo tiene resentido, tiene que continuar el ataque, ahí hay un martillazo, y este uppercart pone problemas a Manuel Lucero, está prácticamente fuera, sobre piernas, y es cuestión de tiempo, de que conecte otra vez las manos Daniel Ponce de León, para que vaya a la lona este muy valiente Emanuel Lucero. Se lo tiene casi listo, parece que hace más de un minuto Ponce de León para acabarlo, Lucero está muy desconcertado, está lastimado, solo es producto que mantenga esa presión, y que salga a acabar la obra Daniel Ponce de León. Y el ojo derecho cerrándosele a Emanuel Lucero, poco a poquito ese golpe muy abajo, con la mano izquierda Daniel Ponce de León, estremeciéndole la mandíbula de nuevo a Emanuel Lucero, y en verdad no está luciendo bien, este peleador del Ponce Nueva York, mexicano, de nacimiento, con orgullo neoyorquino, pero ahorita le está yendo, como a los... Ya vuelvo llevando efecto, lo que arriba no pudo hacer, abajo le está siguiendo, y está a punto de terminar la contienda, si puede conectar de nuevo Daniel Ponce de León. Está protegiéndose muy bien el cuerpo, y ahora sí, excelente el amante, y va a venir el uppercut, ese, con el cual hace que su cuerpo... Si estalló la dinamita, el típico colocado un solo golpe, lo tenía listo, y ahí lo acabó, remató de manera perfecta, y no yéndose atrás, golpeando su cabeza de forma peligrosa en la lona. Y ahí ve usted de nuevo desde otro... Daniel... Daniel...